Chale, ¿cómo estás? Pollito, suélteme esa hermosa canción que a todos los ticos nos pone la piel chinita. Yo quiero decirle, Chale, este año muchas veces nos hemos dividido. Unos han dicho que sí, otros han dicho que no. Pero yo estoy seguro que si nos unimos, sí podemos. Por eso hoy se lo quiero decir aquí, por su teletica, que yo soy orgulloso de haber nacido en una finca, en una finca que se llama Costa Rica. Pero esto no es una finca cualquiera. Como esta finca no hay ninguna, aquí mandamos hombres al espacio y cohetes a la luna. Aquí cambiamos los tanques de guerra por caballos que trabajan en la tierra. Y cambiamos furiosos soldados, ¿sabe por qué? Por niños educados. Por eso basta ya. Basta ya de aquellos que nos quieren hacer sentir menos. Aquellos que llegan al poder y por más querer le meten la mano y le roban a la propia patria que lo vio nacer. Basta ya de contratar grandes letrados de Harvard o Yale para darnos cuenta que con trabajo duro y honradez se saca Costa Rica adelante y se cumple la ley. Por eso yo sí creo, yo sí creo en esa sisa centroamericana donde la marimba siempre resimbra. Yo estoy orgulloso de ser tico y de haber nacido en esta finca. ¡Acabó! ¡Eso no! ¡Eso, Rasta! ¡Oiga, me va a acercito! Nos puso tirita a la piel. Se ilusió Max, de verdad. Grande Max. Una muy oportuna retajila para el día de hoy. Hasta que se me direció el... Sí, claro, claro, de verdad. Y a mí también, solo calidad. Y todavía nos ponen la patriótica de fondo, ¿verdad? Nos...